Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a hablaros de Luna Classic y es que parece ser que han conseguido aceptar la propuesta y van a alcanzar el maravilloso y gran hito de quema de 100.000 millones de tokens. Antes de nada, quiero recordaros que os podéis suscribir al canal y que podéis dejar un buen me gusta en este vídeo si queréis que sigamos trayendo contenido acerca del mundo criptográfico. Y es que aquí en Z Trading cada día subimos en torno a 3 a 5 vídeos hablando, pues como veis, de Cardano, de Shiba Inu, de XRP y de muchos otros criptoproyectos. Pues bien, ya sabéis que desde que tuvimos el gran colapso con Luna Classic, con la empresa de Terraform Labs y demás, pues lo único que han estado haciendo es intentar volver a hacer que el token resurja, que vuelva entre las cenizas y que lógicamente traiga un muy buen precio. Para ello, lo que han querido hacer desde hace muchísimo tiempo es el hecho de ir reduciendo todo el supply, que al fin y al cabo es lo que hace que el precio a día de hoy sea tan y tan bajo. Y es que para quien no lo sepa, esta criptomoneda en su momento llegó a costar más de 100 dólares, en cuestión 115 dólares y fijaros donde nos encontramos en este instante, con un precio bastante bajo y sí que es verdad que en algún que otro momento hemos tenido alguna subida de precio, pero tampoco nada del otro mundo. Pues bien, tenemos esto por aquí y nos dicen, Terra Classic resulta ser uno de los mayores beneficiarios de los repuntes alcistas del mercado actual. El mayor repunte que está registrando no se debe necesariamente solo a su precio, sino también a los tokens que se han llegado a incinerar, que se han eliminado de todo lo que viene siendo la circulación y que en un futuro, pues esto hará que el token pueda llegar a tener mayor beneficio, que le sea mucho más sencillo el hecho de acabar subiendo de precio. En este caso nos dicen, según los datos de Lungmetrics, en los esfuerzos de colaboración de la comunidad, dieron como resultado la incineración, como vemos, de 383 millones de tokens durante la semana pasada. Esta cifra simplemente inclinó el total de Luna Classic quemado desde mayo de 2022 a 98.000 millones con solo 1.400 millones de distancia, delito de los 100.000 millones. Como vemos, Terra Classic ha experimentado impresionantes aumentos de precios en las últimas 24 horas, lo que está haciendo que la gente vuelva a estar hablando de este criptoproyecto y que vuelva a estar, pues lógicamente, en la boca de todos. Que al fin y al cabo, lo que deberían de hacer es intentar de alguna que otra manera volver viral el propio proyecto criptográfico para que de esa forma pudiese llegar a subir de precio. Y es que actualmente podemos llegar a ver cómo nos encontramos tan solo con 740 millones de dólares de Market Cap y es que ¿quién te ha visto y quién te ve? Criptoproyecto de Luna Classic. Como vemos, según los datos del seguimiento de Quemas, el protocolo ahora cuenta con un suministro circulante de 5,78 billones de un suministro total de 6,81. La comunidad de Luna Classic está decidida a reducir esta extensa oferta circulante en un tiempo por hacer subir los precios a largo plazo. La combinación, bueno, la ambición y demás de Terra Classic se basa en su historia con un máximo histórico de 119, donde lo que están haciendo es que a día de hoy haya muchísima gente pidiendo de que por favor el token vuelva otra vez a tener el supply que tenía en aquel entonces y que lógicamente alcance pues una tasa de quema bastante interesante. La verdad que estamos hablando de que gracias a las grandes subidas que hemos tenido en este último tiempo en todo el criptomercado, parece ser que la gente se está volcando demasiado con lo que viene siendo Luna Classic y están intentando hacer de alguna u otra manera que el supply se vaya reduciendo y es que del suministro total que tuvimos en aquel entonces cuando llegó a ocurrir absolutamente este gran declive que como vemos fue en el 2022 hasta ahora han conseguido llegar a eliminar un billón de tokens, aunque como ya sabemos aún nos queda un largo camino por delante y no sabemos cuánto tiempo más tardaremos en intentar llegar a reducir absolutamente todo esto, aunque si os digo la verdad teniendo en cuenta que el market cap están tan solo 740 millones y demás, no me parecería nada extraño que en un futuro puedan llegar a eliminar una gran cantidad de todos estos tokens y creo que poco a poco la criptocomunidad lo va a estar intentando. Como vemos Terra Classic está experimentando una adopción intensiva en todos los ámbitos y los principales intercambios brindan su apoyo al incluirlo para su comercialización, incluso hemos estado viendo de la mano de Binance como lo está ayudando a ir reduciendo todo el supply y que poco a poco el token pueda llegar a tener un mayor impulso. Como vemos además de todo esto la empresa de apuestas en Terra Classic está arrojando cifras impresionantes con datos actuales que fijan el total de Luna Classic haciendo staking en 1022 millones de tokens, lo que representa el 15% del suministro total. Así que por lo menos estamos comprobando de que los exchanges están intentando ayudar a la propia criptomoneda y que por otro lado también vamos viendo como los holders, los diferentes inversores estén teniendo ganancias o lo hayan llegado a perder todo, están apoyando en cierta forma a todo lo que viene siendo el equipo que tenemos disponible a día de hoy dentro del propio proyecto. Y es que ya sabéis que después de todo lo que llegó a pasar, el gran declive y demás, parece ser que la gente ya no quería confiar, y esto es lógico, en ninguna persona que estuviese dentro del proyecto. Pero parece ser que con el tiempo todo esto ha terminado cambiando. Así que chicos, esta sería la noticia la cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos mañana con próximo contenido. Un saludo y hasta pronto.